¡Hola mis queridos alumnos! ¡Bienvenidos a Mini Matemáticas! Yo seré tu maestra Eli y juntos aprenderemos qué fácil son las matemáticas. ¡Sígueme! ¡Vamos a divertirnos! La matemática es la herramienta que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades mentales para poder resolver cualquier problema. Hoy estudiaremos la suma. Uno más uno igual. Uno más uno igual a dos. ¡Muy bien! Repitamos el ejercicio. Uno más uno igual a dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertidas son las matemáticas! Hemos llegado ya a nuestro fin. Nos veremos en un nuevo capítulo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.